Hoy chicos me voy a hacer pasar por todos los jefes míticos de Fortnite Todo el mundo suscripto al canal, con la campanita Y empezamos con el vídeo Vale chicos, este es un player real, si, si, este es un player real Cuidado que no me descubran chicos, soy, soy, soy un secuazo Creo que está queriendo ir a por el cofre ese Oficialmente yo estoy loco, es un player real chicos, es un player real Vale, 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 muerto, 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 muertísimo Espectacular, chicos, vámonos Vale, creo que se ha catado, eh, creo que se ha catado, soy yo Claro que se ha catado que soy yo, claro que se ha atacado Lo sabía, lo sabía, vamos el bando, vamos el bando Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro chicos Que también se estaba haciendo pasar por el secuazo Ahí va, ahí va, ahí va, es el Deadpool Ah, ahí el Deadpool, que me mata de verdad, que me mata Deadpool de verdad Vale chicos, se está cayendo muchísima gente No puede ser, no puede ser, no puede ser, ha caído un maldito Midas aquí Corre, 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 corre Vale, eh, amigo, lo siento pero te tengo que matar Lo siento de verdad, Midas, no Tengo que ser la primera persona en encontrar a Deadpool ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo chicos, no lo veo a Deadpool Madre mía, madre mía, madre mía chicos Pero ¿Dónde está Deadpool? Vale, ese es un banano, es un maldito banano Y Deadpool, y Deadpool, ¿Dónde está Deadpool? Soy Deadpool, soy Deadpool, soy Deadpool Madre mía, madre mía, jaja No, pero necesito encontrar al Deadpool de verdad Extorsionamos, extorsionamos Que no está Deadpool, que ha desaparecido Vale chicos, está la persona aquí Chicos, hay una persona aquí, hay una persona aquí Vale chicos, voy a hacerme pasar por Deadpool Pero si las armas del Deadpool Creo que no se la voy a colar a nadie Pero si se la colo, vamos, van a hacer las risas increíbles Voy a irme tranquilamente por aquí Maldito guardia, que sí que saben quién soy Soy un impostor, la, 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 la Creo que está aquí justamente, eh chicos Vale, es un banano, es un banano chicos, es un banano Vale, creo que sí que sabía que soy Deadpool falso Sabía que soy Deadpool falso Encima es el que ha matado a Deadpool Vale chicos, hay más gente Ahora sí que soy Deadpool chicos Ahora sí, lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto Chicos, cuidado Está aquí el fuego, está aquí Lo está subiendo disparar Vale, está aquí arriba chicos Voy a hacer así, como si fuera realmente un bot Como andar contra la pared A ver si se lo traga Vale, creo que está por aquí chicos Vale, sí, está en el piso superior No, se va, se va, se va Vale, me está apuntando con el francotirador chicos Vale chicos, ahí están Miausculos Y parece ser que nadie está cayendo ¡Miausculos! Y además hay una maldita llama Me quiere matar Miausculos, me quiere matar ¡Yo soy tu hermano! ¡Ole al gato! ¡El gato, el gato! Cogemos la llama ¡Madre mía chavales! ¡Me ha dejado un toque! No me lo creo, qué suerte he tenido Vale, cojo esto, cojo esto y perfecto Vale, voy a esconder esto Voy a lanzarlo por ahí Y el botiquín también Cogemos las vendas, esto y ya está Oficialmente somos Miausculos Parece que no ha caído nadie Vale chicos, al parecer sí que hay alguien A ver, me voy a acercar como el Miausculos de verdad Vale, vale chicos, sí que hay alguien, sí que hay alguien Vale, está aquí chicos Vamos a picar como si fuera realmente yo un bot de estos Porque muchas veces los bots realmente se ponen a picar cosas Y míralo, se está echando escudos Se está echando maldita mente escudos Está ahí ¡La coneja! Va a abrir ese cofre chicos Va a abrir ese maldito cofre ¿Qué maldita mente hace? Se ha metido una caja chicos Oficialmente se ha metido una caja ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Míralo, míralo, míralo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con la maldita caja? No me lo creo Vale, 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 vale Chill, chill, chill Vámonos para atrás Vámonos para atrás Como si no quiere la cosa Con el Miausculos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está mirando con la caja Se mete al camión Vale Yo, yo no, no estoy haciendo nada aquí Vamos a mirar para otro lado Como si no quiere la cosa ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo tío? Vale, voy a dispararle una vez Vale, 44 Vale chicos, otra vez está mirando con la maldita caja Aquí viene un maldito helicóptero Pata roca, pata No me lo creo Hay una persona ahí Hay una persona ahí Vale, está aquí chicos, está aquí Literalmente está aquí abajo Míralo, míralo, míralo Yo soy Skye Yo de aquí no me muevo ¿Me voy a pegar un tiro como si nada? Míralo, no se entera, no se entera Vale, piensa que yo soy Skye literalmente Voy a bailar, voy a bailar Yo no he sido, yo no he sido Chicos, miradlo, miradlo, miradlo Se cree que hay una persona Vale, vale, vale Estoy blanco, está blanco, está blanco O sea, literalmente se piensa que la Skye es un robot Que básicamente es la Skye original Pero no soy yo, miradlo, está ahí Vale chicos, creo que se ha dado cuenta que soy yo Se ha dado cuenta que soy yo Vale chicos, se había dado cuenta que era yo No me lo creo Oh oh, creo que esto no pinta nada bien Lo sabía Vale, yo soy, yo soy un Secuaz Soy Brutus Está bailando No me lo creo No me lo creo No me lo creo Esto va a acabar Esto va a acabar terriblemente mal Madre mía chicos Está aquí chicos, está aquí No me lo creo, no me ha visto chicas, no me ha visto Y se va, y se va, y se va Vale, se está disparando chicos Hay una pelea Y yo estoy aquí Como el Midas Mira, los están peleando A ver quién va a ganar La llama y el otro Madre mía chicos Hijos de mi vida Aquí la pelea del siglo ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Madre mía, madre mía ¿Cómo lo está reventado? La aura, la llama la ha reventado No me lo creo No La llama ha matado La llama lo ha matado Y a mí no me han visto Hay más gente chicos Hay más gente Hay más gente Hay más gente chicos Hay más gente Lo ha matado Lo ha matado chicos Ha matado Vale, vale Me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto 100% que me ha visto eh 100% que me ha visto chicos Vale, está subiendo a por mí chicos Vale, lo va a revivir Lo va a revivir No me lo creo Vamos a por él Vamos a por él Ahora cuando lo reviva Vamos a ir a por él No me lo creo chicos No me lo creo Vale, voy a coger un arma ahí ¿Tu guapa? Vale, voy a tomarme los mini estudos Y cuidado Están ahí chicos Están ahí, están ahí Hola, muy buenas Vale, cuidado chicos Cuidado No me lo creo Que no me haya visto No me lo creo Que no me haya visto No me lo creo Que no me haya visto Corre, corre Corre, corre hijo Vale chicos Nos llevamos la tarjeta Y nosotros Seguimos siendo midas Vale chicos Tranquilidad Vale chicos Vamos a subir a por el chico de arriba Que antes se lo había colado Creo que estaba en esta caja Vale, está en esta caja Está en esta caja Espectacular Voy a ponerle la pared Como antes Y me voy a quedar aquí Para que no me maldito vea Perfecto chicos No me lo creo No sé que estará haciendo este hombre Pero seguro que está cagando Le ha llamado a la madre para cenar Pero cuando vuelva Se va a llevar un buen susto Que va a flipar Al día siguiente Ha despertado Ha despertado Ha despertado Ha despertado chicos No me lo creo No me lo creo No me lo maldito creo Vale le vamos a seguir tranquilamente A ver si no se da cuenta Que realmente estemos aquí Vale creo que oficialmente Se ha dado cuenta Voy a dispararle Tipo hola buenas A ver como reacciona Vamos Era obvio Era obvio Era obvio Que me quería matar Era obvio Que después se ha dado cuenta Chicos Porque hay tanta gente Porque hay tanta gente Y no se dan cuenta Porque hay tanta gente Chicos no entiendo nada Hay pelea Yo soy un midas pacífico No me lo No me lo creo No Poli poli Está viniendo una persona No me lo creo No me lo creo Está cogiendo el cofre Ostias ¿Qué ha pasado? Oh my god Oh my maldito god Vale chicos Está ahí No me lo creo Miradlo Miradlo Nosotros quietos Oh my god Oh my god Se está tomando los miniscudos Al lado mía No me lo creo tío No me creo que esto siga funcionando Miradlo Ha abierto el cofre Al lado mía ¿Dónde está? ¿Dónde está chicos? Vamos a salir afuera Vamos a ver lo que está haciendo Está ahí Sí nosotros quedábamos quietos Está pasando todo el rato Al lado mía No sé qué está haciendo Se está peleando con una persona Está en pelea el tío Vale yo voy a bajar tranquilamente Como el que no quiera la cosa Y a ver dónde está este tío ¿Dónde está? Vale está ahí Está ahí Vale no está arriba mía Está justamente arriba mía No me lo creo No me lo creo chicos Vamos a irnos Vamos a irnos un poco Es que no me lo creo chicos No sé qué está haciendo Está malitamente saltando en colchonetas Está saltando por el maldito mar Vale es hora de matar Vale vale Como si yo realmente fuera un Deadpool Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo es buenísimo Alónimo Alónimo no me lo creo Chicos se viene Vamos Tranquil ya chicos Tranquil ya chicos Tranquil ya Que inocente Hola amigos No me lo creo Chicos Somos dioses Está viniendo otro Está viniendo otro chaval Corre Corre Eso es Eso es No Venga amigo A dormir la siesta Jordi que haces hijo de mi vida A dormir la siesta 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 A dormir la siesta